y cámaras para dar inicio a la webinar. La Red Nacional de Incubadoras UVM a través de la incubadora UVM del Campus Puebla les da la más cordial bienvenida al webinar ¿Cómo negociar en tiempos de cambio? impartida por el maestro Carlos Cortés Amesco. Solicitamos a todos de su parte realizar su registro en la liga que se va a compartir en el área del chat en unos momentos más. Va a ser más o menos como a la mitad de la conferencia para hacerle llegar su constancia de participación, materiales y grabación de esta conferencia virtual. Por favor ¿Cómo va a ser la dinámica de las preguntas y respuestas? El maestro Carlos al finalizar su ponencia daremos unos 15-20 minutos para que ustedes puedan expresar durante la conferencia en el chat o alzando su manita y nosotros nos encargamos de ir tomando las notas y como se va van levantando la mano también vamos dando la palabra pero hasta que concluya la conferencia. Ok. Bueno, para dar inicio cedo la palabra a la maestra Maidlin Vázquez Musiño, coordinadora de la incubadora del campus Toluca. Muchas gracias. Adelante Maid. Gracias Maestra María Luisa. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una conferencia más de las webinars organizadas por la incubadora, por la red incubadora de empresas de UVM y de antemano pues bueno agradecerle su participación, su presencia y al maestro también por su tiempo y por compartirnos su conocimiento. Antes de iniciar me voy a permitir leer su semblanza de maestro para conocerlo un poquito. Que tengan muy buena tarde. Gracias. El maestro Carlos Cortés Amescua es director y fundador de Cortés y de Cortés y Zagalo Abogados Corporativos. Capacitador en impartición de cursos presenciales, talleres y consultor en temas de constitución de sociedades y de revisión, elaboración y negociación de contratos y prevención del lavado de dinero. Como director fiduciario de Banco Mercantil del Norte, S.A. administró un fideicomiso con un patrimonio de 45 mil millones de pesos. Tiene una certificación de capacitación y actualización profesional de empresa familiar por el Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar. Actualmente forma parte de la red de consultores para BIPIMES de la Dirección de Desarrollo Empresarial y Asistencia Técnica Nacional Financiera. Muchas gracias maestro. Les pido el micrófono para iniciar esta conferencia. Que la disfruten y que sea de su utilidad. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias maestra. Muy amable. Buenas tardes. Bienvenidos sean ustedes a esta conferencia que vamos a que vamos a dar hoy. Gracias a la incubadora de la UVM que nos da la oportunidad de participar con con ellos y con ustedes para hablar sobre un tema que es importante y que es interesante ahorita en estos momentos en los que nos encontramos digamos a causa de este confinamiento, a causa de este virus que nos ha hecho resguardarnos en casa y este resguardo en casa nos ha llevado desde el punto de vista empresarial a hacer y dejar de hacer algunas situaciones. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que desde el punto de vista jurídico creo que es muy importante que todos los empresarios y no solo los empresarios sino también los este emprendedores que están ahorita con la inquietud de iniciar un negocio. Estos temas también le son le son importantes para el inicio de su de su negocio. Aquí les quiero comentar que hoy vamos a ver vamos a ver este este estos temas en la hora que vamos a estar aquí platicando pero antes de empezar a practicar y entrar en materia yo me gustaría muchísimo que este a través del chat nos dijeran que es para ustedes la renegociación de contratos que entiende que qué importancia puede tener hablar hoy de la renegociación de contratos esto conforme vayamos desarrollando la charla vamos a ver la importancia que tiene un tema como es los contratos en las empresas quiero también hacer hincapié que aunque es un tema que se va a tocar desde el punto de vista jurídico y no va a ser una clase de derecho no va a ser una clase en la que vamos a estar hablando de artículos no no lo que vamos a hacer y lo que el objetivo de esta charla es si ver el tema jurídico pero desde el punto de vista empresarial esto es yo sé que ustedes son emprendedores que ustedes lo que les importe les interesa y su producto vender colocarse colocarse en el negocio satisfacer una necesidad como emprendedores o como empresarios y hablar de temas jurídicos a veces pues es o casi siempre es un poco complicado el tema para por centros aquí lo que quiero es hablar desde el punto de vista empresarial porque si están aquí colegas abogados o colegas contadores este no se vayan a sorprender porque no vamos a hacer definiciones y vamos a estar citando artículos vamos a hablar para el apoyo de los emprendedores al apoyo de los empresarios que hoy el tema del COVID nos tiene detenidos y nos tiene en algunos momentos con la incertidumbre de qué va a pasar qué va a suceder con con nuestros contratos qué va a suceder con nuestras obligaciones que hemos adquirido previas a esta situación en la que nos tiene el COVID y para empezar a hablar en materia aquí también les quiero les quiero comentar qué es qué es una emergencia sanitaria qué implica para ustedes un tema de emergencia sanitaria me gustaría muchísimo ver en el chat sus sus comentarios o sea por qué una emergencia sanitaria porque no una contingencia sanitaria hablar de qué diferencia tiene uno qué diferencia tiene el otro pero sobre todo el impacto que ha tenido esta declaratoria de emergencia sanitaria en los contratos en las obligaciones que tenemos como empresarios en 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 la situación que tenemos como emprendedores y el tema el tema el tema después de que dicernar que queremos sobre el tema de emergencia hablar qué se puede hacer desde el punto de vista qué puedo hacer yo como emprendedor qué puedo hacer yo también sobre este tema una cosa que es importante una cosa que maestro carlos por favor pudiera activar su micrófono por favor ahí está gracias ya ok este entonces decíamos todas las empresas todas las empresas incluso los emprendedores miren nosotros como despacho mi socia que vieron ahorita en la pantalla muy rápidamente trabajamos también con con la incubadora de la unión de la unión de la unión este y en el acercamiento que hemos tenido con los emprendedores hemos platicado con ellos y hemos visto que dentro de su plan de negocios igual no plantean o no consideran el el tema de los contratos entonces ve prácticamente todo lo que es el negocio todo lo que el marketing todo lo que es el los recursos personal pero el tema de los contratos igual no 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 los tienen considerados dentro de su de su de su plan de negocios entonces es bien importante y las empresas con la experiencia que hemos tenido en el trato con las empresas también ha sucedido que muchas de las empresas no tienen contratos hoy en la hoy en esta situación en la que en la que nos encontramos donde seguramente sus proveedores no les han surtido o ustedes no han podido cumplir con sus con sus compromisos con sus clientes o incluso con el personal las empresas que empresarios que ya tienen personal a su cargo que no tienen contratos ahorita cómo resolvemos todos esos temas por ejemplo el home office cómo resolvemos el tema de del salario cómo resolvemos el tema de cumplir o pedirle que a nuestro a nuestro proveedor que nos nos entregue si no tenemos un contacto y todo esto lo hacemos y lo lo hemos pensado porque lo que pretendemos o queremos es que como empresarios incluso como emprendedores para que empiecen como decía me abuelita que en paz descanse con el pie derecho pues no llegan a un escenario difícil un escenario en el que la consecuencia sea el que tengan que cerrar el negocio como ha sucedido y como ya se ha visto ahorita en todo este tiempo que hemos tenido que tenemos el tema de la pandemia y ya finalmente para terminar ahí plantearemos unas conclusiones y con esto estaríamos cerrando nuestro tema del día de hoy entonces empezando nuestro tema quiero empezar diciéndoles que la idea de esta charla es presentarles herramientas legales a ustedes como emprendedores como empresarios para mitigar el impacto que está ocasionando ahorita esta emergencia sanitaria todos los días en la prensa estamos viendo que negocios cierran y que negocios tienen problemas para continuar entonces la idea de esta charla es es justamente que al finalizar ustedes tengan algunas herramientas para poder salir ahora en la nueva normalidad a este hacer valer o a que permanezca su negocio en esta después de esta situación de pandemia en la que nos hemos visto metidos y entonces miren aquí aquí el primero que quería que quiero presentarles es porque hablamos de una emergencia sanitaria entonces antes de continuar yo quisiera que viéramos el concepto y la diferencia de lo que es una contingencia y lo que es una emergencia y como podrán ver ustedes aquí en la emergencia sanitaria es una situación causada por una pandemia o por una epidemia entonces al momento que el gobierno federal declara el tema del COVID-19 como una pandemia y bueno que sé que la OMS la declara como una una pandemia entonces el gobierno federal dice bueno pues aquí hay una emergencia sanitaria y este por causas de fuerza mayor y entonces pues empecemos a a a vivir con esa emergencia sanitaria y veamos cómo la vamos resolviendo no entonces por eso es que se crea una 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 este se se decreta la existencia de esta emergencia sanitaria pero fíjense yo quisiera que platicáramos aquí un poco sobre el tema de lo que sería el marco jurídico de una emergencia sanitaria y lo que sería una contingencia sanitaria y con esto entrar a a al razonamiento de por qué entonces tenemos esta emergencia sanitaria y fíjense tenemos por ejemplo el artículo 73 de la constitución que nos dice no que el consejo de salud general va a ser va a depender directamente del presidente es decir la máxima autoridad ahorita en estos temas de pandemia en temas de salud es el el consejo general representado por el secretario de salud y por el subsecretario de la misma dependencia no y van a tener un cargo una 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 jerarquía mayor a cualquier secretaría esto quiere decir que las las directrices que el consejo de salud general expida en estos temas de la emergencia sanitaria pues van a ser obligatorias para todas las las dependencias o sea en principio así lo marca la constitución y así es como debería de ser y luego tenemos que el reglamento interior del consejo de salubridad nos está diciendo que el consejo general de salud de salud de salud lo que va a ser va a ser aprobar y publicar en el diario oficial de la federación las declaratorias en los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia y ahí encontramos el soporte legal de por qué en principio el gobierno federal declara la emergencia sanitaria sin embargo de este tema de ver la concepción y el reglamento interior y es bueno me parece correcto me parece bien pero la consecuencia de de esta emergencia fue el que las empresas tuvieran que cerrar sus negocios tuvieran que mantener cerrados aquellos aquellos negocios que no eran esenciales y que solamente iban a estar abiertos y con algunas restricciones los que eran esenciales y para ello entonces tendríamos que ir a ver lo que dice el congreso la la constitución política en el artículo 73 no que dice que el consejo de salud general dependerá directamente al presidente no es ah perdón aquí está me fui hacia atrás perdón entonces estábamos viendo de el anterior que hablaba de la emergencia y ahorita en la ley federal del trabajo en el artículo 42 nos habla de lo que es una contingencia sanitaria no y fíjense lo que es lo que lo que dice y está remarcado ahí con alegrías que implique la suspensión de labores eso fue lo que nos pasó o sea se decreta una emergencia no desde el punto de vista de la constitución y del reglamento de salud pero la ley federal del trabajo nos dice oye aquí nosotros vamos a regular el tema de la contingencia sanitaria no y esto que implique una suspensión de labores y qué fue lo que pasó ahora incluso una 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 contradicciones una una situación de conflicto en el inicio de todo este tema porque tuvieron que salir la secretaria de trabajo y el subsecretario de salud a determinar y a decir ya y a señalar que por causas de emergencia sanitaria no podíamos suspender o correr o mandarle vacaciones a los a nuestros colaboradores y esto nos dice nos sigue diciendo la ley federal del trabajo en su artículo 47 no que son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa no cuando se decrete o se determine una contingencia sanitaria y luego el artículo 429 nos dice que tenemos que hacer cuando se decrete la contingencia sanitaria y entonces fíjense lo que nos dice la fracción cuarta del artículo 429 oye que el patrón tendrá que pagar a sus trabajadores una indemnización es un dinerito ahí equivalente a un día de salario sin que pueda exceder de un mes desafortunadamente ya éramos más de la emergencia sanitaria y entonces debíamos de haber tenido o que se declaró la contingencia la contingencia sanitaria debíamos de haber suspendido todos los empresarios nuestras funciones y solamente le hubiéramos pagado a los trabajadores un día de salario sin que pudiera haber excedido de un mes desafortunadamente ya llevamos más de 100 días entonces esto hubiera sido o ha sido hubiera sido porque no lo ha sido tanto no este una situación más complicada para el gobierno y para la economía y para todos los habitantes de este de este país entonces miren cuáles son los efectos jurídicos de la contingencia cuáles son los efectos jurídicos de la emergencia sanitaria no y aquí está el tema de la emergencia sanitaria nos está diciendo y así nos lo dijeron las autoridades oye el patrón va a cerrar sólo actividades no esenciales no obstante que el 420 nos decía oye pues se cierra todo bueno pues aquí en la emergencia solamente vamos a cerrar este actividades no esenciales también eso genera un conflicto en el cual eran esenciales la segunda consecuencia o efecto jurídico de esta emergencia fue que lo todos los patrones deberían decidir pagando los salarios al 100% a sus trabajadores situación que generó un conflicto a todos los empresarios y a todos los incluso trabajadores por decir oye qué va a suceder qué va a pasar oye si yo cierro y no tengo clientes no tengo ingresos y no tengo ingresos cómo puedo pagar salarios y el tema aquí haciendo un paréntesis que muchas de las veces en función de la experiencia que hemos tenido nosotros como despacho atendiendo a los empresarios y a los emprendedores es que a veces no tenemos un dinerito que nos pueda soportar una situación de riesgo es más hasta me atrevería a decir por la experiencia que hemos tenido en el trato de empresas que muchas empresas no tienen un plan de contingencia hoy hoy la nueva normalidad incluso desde el punto de vista jurídico nos está llevando o nos va a llevar justo a que todas las empresas ahora tengan un plan de contingencia no esperemos que no se repita la pandemia pero bueno o sea tenemos ya que tener eso a partir de ahora tenemos que tener como algunas otras cosas que iremos viendo a lo largo de esta charla la siguiente consecuencia o efecto jurídico de una emergencia sanitaria es que las relaciones entre trabajadores están al 100 no podíamos correr a los trabajadores y en principio no podíamos dejar de pagarles el 100% de su salario no teníamos que pagar el salario ya después la autoridad este la autoridad suavizó la regla y ya permitió incluso que se pudieran hacer algunos convenios con los trabajadores por la situación en la que se está estábamos estamos pasando entonces la secretaria de trabajo lo que hizo en este tema de la emergencia sanitaria de cerrar todas las actividades pues eran las juntas de conciliación y arbitraje pero las únicas notificaciones o los únicos asuntos que estaban recibiendo la 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 secretaria de trabajo eran aquellos convenios este o documentos en los que el patrón corría indebidamente o corría ya no sólo indebidamente sino simplemente que lo corría al trabajador no entonces esas eran las únicas documentos que estaba recibiendo la secretaria de trabajo para defender el tema del empleo y por supuesto la conservación del empleo aquí insisto o sea la situación de no tener ingresos pues si generó muchos muchos problemas incluso el último reporte que ha dado este la secretaría del trabajo en cuanto el seguro social en cuanto a la pérdida de empleos estamos hablando más de un millón de empleos perdidos o y por el lado de la contingencia bueno pues ya vemos que podía cerrar la la empresa este tener ahí suspender tus actividades y por supuesto pues pagar nada más un salario mínimo y que no fuera mayor a 30 días miren con todo con todo esto que está aquí que hemos estado padeciendo nosotros hemos llegado a la conclusión hemos visto que los empresarios las MIPIMES no insisto yo también aquí metería a nuestros emprendedores es conservar clientes conservar proveedores y conservar a sus colaboradores aquí realmente les platico el tema de cuando estuvimos viendo sistemas una doctora se nos acercó al despacho y nos comentaba que este ella privilegió más bien el conservar a sus colaboradores más que a clientes y proveedores decía si yo conservo conservo a mis colaboradores ya somos como una familia es una dentista somos como una familia ya ya están capacitados mis colaboradores ya prácticamente leen la 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 mente y saben qué hacer y qué no hacer y cómo hacerlo dejar que se vayan mis colaboradores es volver a empezar y también la consecuencia sería la pérdida de clientes incluso hasta de proveedores entonces la 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 doctora dentista pues en este momento en este momento en este momento dice privilegio mejor a mis colaboradores y entonces los ha mantenido y los ha consentido de alguna manera para efecto de que se vuelva la nueva normalidad bueno pues empezar otra vez con con clientes y proveedores y la otra el escenario difícil que aquí lo ponemos como evitar una suspensión de actividades una disolución y liquidación de las empresas y finalmente la quiebra pues ahorita este estamos hablando por ahí en las noticias está saliendo que eh famsa el banco famsa este está ahorita ya solicitando su quiebra en eeuu y entiendo también que por ahí creo que aero méxico algo así estaba ya haciendo leí ahí la noticia el encabezado de que están ya teniendo temas económicos y luego también este pues esto es o sea el llegar al momento la quiebra es un tema de de pues perder todo el esfuerzo todo el dinero toda la lo que se ha logrado o han logrado durante pues tantos años de 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 esfuerzo entonces aquí la la idea es que nosotros vayamos viendo este tipo de situaciones este tipo de cosas y vayamos haciendo lo que tengamos que hacer para conservar a nuestros clientes y evitar esas esas cualquiera de esas tres situaciones pero qué vamos a hacer jurídicamente qué qué podemos hacer bueno lo primero que yo yo pienso o sugiero es que empecemos a negociar que empecemos a negociar pero que es una negociación o que es una renegociación una negociación en términos sencillos es sentarnos a platicar con nuestra contraparte es decir con mi cliente con mi proveedor con mis colaboradores no de tal manera o o llegar llegar con ellos que de esta negociación podamos salir ganando todos así rápidamente les platico el caso de que tuvimos en el despacho de una cliente que quería vender su 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 casa no sé por finales del año pasado principios de este quería vender su casa este firmaron un contrato de un contrato de promesa compraventa la compradora tuvo problemas ahí con los préstamos con los que iba a pagar el 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 precio de la casa y cuando acudió con nosotros nuestra clienta que fue la es la vendedora este le dijimos bueno a ver pues vamos a platicar con la con la compradora pero vamos a ver que 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 estás dispuesta tú a negociar que estás tú dispuesta a ceder para que nosotros podamos llegar llegar y ofrecer algo a la compradora no para efecto de que este pues podamos arreglar el tema y se pueda vender tu casa al principio fue muy renuente no quiso y demás al final la convencimos la compradora este se puso en un plan pesado vino la contingencia vino el cierre de tribunales y hoy hoy todavía están ahí en tribunales la compradora con una con una un enganche ahí este detenido que no fueron tres pesos lo que dio de enganche la la vendedora que bueno estará estará en el mejor de los mundos porque tiene la propiedad y tiene el dinero de la de la de la comprado de la compradora pero la compradora se le ocurrió demandar en tribunales entonces detiene los tribunales se detiene todo el proceso y nadie se puede mover y se quedó atorado una operación que podía haber sido resuelta en enero llevamos prácticamente ya siete meses que no se resuelve el tema quien está perdiendo aquí más más es la compradora porque no tiene dinero no tiene ni casa entonces aquí el tema de la renegociación es que ambos ganemos en esta charla y miren hablábamos hace rato de los conflictos que se presentaron cuando se decretó la emergencia sanitaria y donde se nos dijo cerrar empresas que no son esenciales y empezamos con un conflicto los empresarios con los conflictos intrapersonales oye qué voy a hacer entonces o sea si cierro y tengo que mandar a mis trabajadores a su casa pero si no tengo ingresos como 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 este voy a pagar oye y bueno entonces si tengo que pagar a mis trabajadores luego los impuestos no entonces todo todo este tipo de todo este tipo de cosas o ese tipo de conflictos interpersonales se dieron en este tema de la pandemia no o los interpersonales cuando empezamos ya con clientes y proveedores el caso de clientes que hago con mis clientes a mis clientes ya me están exigiendo una empresa que tenemos en el despacho le estaba pidiendo a una señora que se edita el tema de la costura de los este le encargaron antes de esta situación unos vestidos unos vestidos para una quinceañera la señora compra la tela empieza a hacer los vestidos y de 15 vestidos que le encargan siete tenía terminados y los otros siete pues todavía no los ni siquiera los empezaba tenía la tela entonces el cliente de nuestra clienta le empezó a exigir la devolución del dinero no empezó a exigir la devolución del dinero y soy como le hago si ya invertí ya hablé entonces ahí estuvimos platicando ya llegaron a una negociación y ya finalmente pues se terminó o los proveedores si nosotros somos proveedores pues ahorita no podemos proveer a nuestros clientes o si nosotros tenemos proveedores también es el tema de que que hacemos o sea no te puedo pagar no te puedo comprar este el contrato que tenemos pues vamos a tener que modificarlo no entonces eso esos conflictos interpersonales pues están dando y se han dado bastante en estos momentos no y finalmente los conflictos organizacionales que son los que se presentan entre empleador y empleado no el empresario y el colaborador que hacemos como le hacemos oye pues te mando a tu casa y qué te parece si podemos este negociamos aquí el término después de que la secretaria de trabajo y la secretaria de salud o el consejo general de salud que es ahorita la máxima que tienen temas de salud como habíamos dicho determinaron que si se podrían llegar algunos acuerdos en el tema del salario porque se entendieron que no tenían los empresarios no tenían los mismos ingresos este estuvieron operando al 100 entonces permitieron este que se estableciera una posible un convenio entre el empleador y empleado no para bajar el sueldo pero bajar el sueldo solamente por esta situación entonces teníamos que hacer o tenemos que tener el contrato primero el contrato laboral del trabajador y luego ese contrato ser un convenio para poder establecer que por estas causas y por este periodo vas a ganar en lugar de cinco pesos vas a ganar dos o una vez restableciéndose la situación bueno pues entonces ya tendremos que llegar a las situaciones que originalmente teníamos pactadas en el tema de los contratos no y luego que es una negociación cooperativa no el objetivo es que ambas partes se beneficien de esta negociación y miren una de las cosas que nos pasa a nosotros es algo que mi abuelita que en pases cáncer decía hijo nunca hagas una negociación con la cabeza caliente esto que quiere decir oye tienes que serenarte tienes que separarte del problema para que lo puedas analizar con toda objetividad con toda tranquilidad y puedas actuar mi abuela mis abuelos tanto paternos como maternos siempre tuvieron un negocio siempre fueron tuvieron tiendas dulcerías y no sé pintorerías y no sé cuántos otros negocios hubiera entonces pues algo sabía mi abuela sobre todo era mi abuela materna era este algo sabía de negocios entonces ella me decía hijo hay que separarse de los problemas hay que hay que hablar con la cabeza fría la otra que me decía era los intereses tienes que pensar y tienes que ver no qué vas a negociar qué es lo que tú quieres qué es lo que tú puedes ceder y entonces me decía mi abuela oye debes concentrarte en la negociación no para efecto de que puedas llegar a un buen término en tu en tu negociación la otra me decía no sólo vayas con una opción de cuántas opciones tienes para tener una buena negociación cuántas opciones se pueden presentar en 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 este en esta situación en la que te encuentras no 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 te cierres o sea a veces se nos calienta la cabeza como decíamos al principio y y no vemos más más opciones nada más que la que nosotros queremos entonces aquí la idea es oye pues abre abre la mente ve con las con una con una con una idea de que vamos a ganar los dos no yo pues también la contraparte tiene que ceder en esa en esa situación no de ceder de lo que de lo que ella pretenda en esta negociación y finalmente el tema es que hay que ser objetivo no alejándose de intuiciones y de opiniones yo he escuchado por ahí que la mejor opinión es la que uno tiene no entonces sabe oír opiniones pues a lo mejor es bueno suena razonable pero a veces se nos calienta la cabeza y nos vamos con la opinión y a veces no no es no fue la mejor opinión este que recibimos entonces aquí lo que tenemos que hacer es ser objetivos que quiero hacer un verdaderamente una reflexión de la de la situación de la del negocio que estoy teniendo con 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 mis clientes mis proveedores con mis trabajadores para llegar a una negociación en la que ambos ganemos no y aquí me atrevo a darte cuatro consejos primero no pierdas la postura siéntate a negociar pero nunca pierdas el respeto a los demás nunca pierdas este te enfurezcas o llegues a gritar o incluso hasta las palabras estas altisonantes o sea omitirlas en una negociación este ahora aquí digo no es no nos da tiempo de hablar de todas las técnicas que hay para negociar pero ustedes yo creo que habrán escuchado alguna vez aquella negocia aquella situación o aquella manera de negociar del policía bueno y del policía malo yo les voy a decir que mi experiencia como abogado de bancos este una de las cosas que yo hacía digo no están ustedes para saber ni yo para contarlo pero a mí me tocó la crisis económica del 95 donde el país tuvo una situación terrible desde el punto de vista financiero entonces me tocó negociar con muchos con muchas empresas con muchos empresarios y me acuerdo que siempre iba yo con mi jefe está las negociaciones yo soy como decía mi abuelita de mecha corta entonces a las primeras de cambio me encendía entonces yo iba para un poco digamos que acelerar la presión del de la contraparte no así a elevarle la presión al punto de llevarlo al extremo del enojo y a ese punto mi jefe me pedía a ver carlos de asalte déjame aquí yo termino con él ahorita practicamos y con esa actitud del policía bueno mi jefe y logramos las negociaciones que se que se tenían que lograr para el banco para el cual trabajamos la otra es lo que decíamos calcula hasta dónde estás dispuesto a ceder y cuánto piensas pedir no claro que todo mundo quisiera pedir pues el cien pero no hay no hay manera a veces o sea no hay manera de pedir el cien entonces es donde nosotros tenemos que negociar donde nosotros tenemos que sentarnos como decíamos hace rato a ver estoy dispuesto a negociar en el caso de la compra venta de la de nuestra clienta al final de la de la negociación déjenme decirles que habían puesto una penalización este de ochocientos cincuenta mil pesos para quien incumplía el contrato entonces pues obviamente mi 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 nuestra clienta pues decía oye pues yo quiero los ochocientos cincuenta no para mí que se quede porque pues eso es lo que dijo el 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 acuerdo que firmamos entre la compradora y yo ya en la práctica le dijimos bueno vamos vamos con el ánimo de resolver este tema hasta dónde estás dispuesta a ceder no hasta dónde estás dispuesta a ceder para efecto de que esto se resuelva se destrabe vendas tu casa y bueno pues ya te llevaste una 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 lana por la penalización que 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 pues generó la la parte que incumplió al final logramos bajarla al cincuenta por ciento con esa negociación nos fuimos mi socia y yo a hablar con la compradora la compradora se puso en un plan pesado no quería pagar un solo centavo no quería o sea cuando vimos todas las incumplimientos que le dijimos cuáles habían sido sus incumplimientos en el contrato este no quiso pagar ni siquiera los cuatrocientos este cuarenta mil pesos de la pena convencional y eso fue lo que la llevó a ella a estar ahorita en una situación en donde no tiene el la parte proporcional del enganche que le toca pierde la penalización completa no o sea toda la organización y no tiene la casa entonces pues el por no querer ceder un un una situación este está ahorita en una en una posición pues más difícil que nuestra clienta no y luego la otra el otro punto el otro consejo lo que hay que hacer es y era lo que le decíamos a nuestra clienta le decíamos oye mira aquí el tema es que hay que salir ganando de hecho tú ya ganaste le decíamos tú ya ganaste porque si logras vender la casa con ella no tú ya te vas a llevar por lo menos cuatrocientos cuarenta mil pesos no o sea te vas a llevar ahí tú o sea un dinero que no habías considerado en el tema y aparte vas a vender tu casa al precio que habías pactado con la compradora eso fue lo que lo que le animó este a ceder en ese en ese en ese momento no se iba a terminar ganando vendiendo su casa y teniendo la 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 otra la la penalización tristemente la compradora no no quiso aceptar entonces ahí sí ya no pudimos hacer más este los abogados de la contraparte hicieron un plan un poco más difícil salgado que les digo está ahorita el asunto en tribunales y no se resuelve lleva seis meses parado el asunto y ya finalmente en en estos temas empresariales todo es negociable todo es negociable en el ámbito empresarial todo puedo negociar lo único que tenemos que hacer es sentarnos y cumplir los tres puntos anteriores no perder la postura calcular hasta dónde estamos dispuestos a ceder y cuánto pensamos pedir yo creo que esa es la regla esa prácticamente de 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 oro y finalmente no o sea hay que acabar ganando en esta negociación ahora miren ustedes yo ya ya hablamos de la negociación pero ahora ahora que 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 tenemos que negociar y aquí nosotros hemos hablado y hemos platicado que hay algunas cláusulas de los contratos que nosotros consideramos se deben de negociar y esta situación nos ha llevado a ver esos ese ese hacer ese análisis y concluir en que todos los empresarios deben de estar negociando las cláusulas que vamos a ver un poquito más adelante y antes de entrar al tema de las cláusulas les quiero decir para mis amigos empresarios y para nuestros amigos que son emprendedores ustedes deben de tener siempre por lo menos por lo menos cuatro contratos contratos para sus clientes es decir para quienes les vamos a vender productos los contratos con sus proveedores los que los los que les van a vender a ustedes sus productos los contratos de prestado de servicios seguramente que necesitamos alguien que nos haga limpieza de nuestro establecimiento seguramente necesitaremos a alguien que nos dé el mantenimiento de nuestras computadoras o sea seguramente algo alguien necesitaremos que nos dé mantenimiento a nuestra empresa en alguna situación en la que tenga y finalmente también el tema de los contratos este de colaboradores aquí esos son los cuatro mínimos contratos que todo empresario debe de tener y nada más para precisar y para ponernos en la misma sintonía o sea lo un contrato es un acuerdo voluntarios no se pone de acuerdo tú y yo cuando hago contratos yo yo estudié derecho porque decía yo hoy analizaba que toda nuestra vida toda nuestra vida prácticamente es jurídico y es hacer contratos y desde que tomas el taxi estás en un contrato de transporte desde que vas y compras la hamburguesa estás en un contrato compraventa no sabes que vas te compras un traje bueno pues ese es un contrato compraventa no el día que te vas de vacaciones pues es el de transporte llegas al hotel el hospedaje prácticamente toda nuestra vida estamos haciendo acuerdos estamos haciendo contratos estamos haciendo este algún algún tema que nos lleva a este mundo público unos escriben otros no o sea está muy canijo que ahorita que llegue y salga a la calle y pide un taxi pudimos que le haga un contrato usted es verbal y punto se acaba se acaba cuando termino el transporte me paga y se acabó el tema no pero comprar una casa contratar un colaborador contratar mis servicios o sea eso sí tenemos que hacer rentar un inmueble no rentar un inmueble es importantísimo tener un contrato de renta pero además no sólo es tenerlo porque acabamos de tener ahorita en el despacho un cliente que trae un tema por esos temas de cobre de un contrato de arrendamiento donde tiene una carreta donde se dedica a vender algunos artículos para telefonía y este la la plaza donde está le está con una super renta el amigo ya no tiene dinero para poder pagar este ese local y entonces ahorita están atorados con un contrato en donde la revisión que hicimos mi socia y yo del mismo está atoradísimo nuestro cliente entonces un contrato va a servir para crear y transmitir derechos y obligaciones y un convenio va a servir para modificar y extinguir fíjense aquí lo que decía el de la carreta el de la el amigo este que tiene su carreta y en de artículos de telefonía este ahorita lo que le sugeríamos era que hiciéramos un convenio modificatorio para extinguir ese contrato de arrendamiento que tiene en donde está poniendo o donde vende este su carreta donde vende sus artículos de telefonía entonces ahí eso para eso me sirve el convenio modificatorio el convenio que hablábamos al principio hace rato en el cuando los trabajadores podíamos pactar con ellos bajarles el sueldo el salario bajárselos mientras estábamos aquí en los sistemas de este del cobrir extinguir el contrato su contrato arrendamiento por ejemplo ya muchas empresas ahorita están haciendo esto se extinguir contratos porque ya no pueden seguir con el tema de renta o temas de de este de compra ventas en el caso de la de la casa de nuestra cuenta que vende su casa podríamos entregar el tema pero bueno la señora compradora no quiso negociar entonces no pudimos hacer y ahora sí vemos el tema de las cláusulas que consideramos nosotros debemos de tener pues muy presentes miren el objeto es una de las cláusulas que tenemos que ver en nuestro contrato yo les platicaba el tema de la costurera el tema de nuestra gente que hace 15 vestidos que le piden 15 vestidos de quinceañeras nada más contra contempla o hizo siete y entonces ya negociaron hacer no sé qué cosas no recuerdo si se comprometió a hacer entonces el objeto del contrato es pues ya no ser los 15 vestidos no para las quinceañeras bueno ya tiene la tela entonces hizo algunas otras cosas no recuerdo lo que lo que pactó y llama porque qué fue lo que llegó a hacer el tema el tema del precio el caso del contrato de arrendamiento que les digo o sea nosotros le decíamos bueno pues la renta es de tres pesos lo que se está pagando ahorita hay que hablar con su arrendador para que bajemos el precio en lugar de que le pague yo los tres pesos que me está pagando de renta porque le parece que le pago uno o el precio que que tengo pues vamos a progratarlo en lo que resta del plan del tiempo del contrato duración para que yo me pueda meter a la plaza empieza a generar negocio y empieza yo a pagar o de plano bueno pues este bájeme el precio y ahí muere y ya no lo ya le pago pues la mitad de eso en lo que resta entonces aquí hay que hablar también el tema del precio la duración del contrato oye yo había pactado un contrato de un año que era lo que nos decía el señor del arrendamiento oye yo pacté por un año todo el 2019 me iba a quedar en ese lugar con una renta no eran de tres pesos eran de eran de arriba de de 20 entonces la otra que hacíamos es oye a ver vamos a ver qué duración tiene tu contrato si tiene 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 hasta el 31 de diciembre del 2010 de 2020 entonces vamos a cortarlo vamos a ponerle en lugar de los 12 meses vamos a dejarlo en 7 o en 6 y ahorita ya terminamos el tema de tu contrato de arrendamiento otro tema de de las cosas que tenemos que checar cuáles son los derechos que yo tengo en en cualquiera de los contactos que te he estado mencionando y cuáles son las obligaciones que yo tengo y del otro lado igual cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones no o sea aquí aquí ahorita me viene a la memoria también otra clienta que cuando empezó todo ese tema de 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 del cobi ella tiene un gimnasio este en ciudad satélite bueno en el estado de méxico tiene tiene un gimnasio y ella dijo bueno si tengo que cerrar mi gimnasio que voy a hacer o qué voy a hacer entonces lo que se le ocurrió hacer es oye voy a voy a hablar con mis clientas o más bien hable con mis clientas nos decía hablar con mis clientas y este les dije miren vamos a una cosa yo tengo aquí las máquinas para hacer este spinning y todo ese tipo de cosas las las bicicletas fijas yo se las pongo a ustedes a cada una de ustedes en su casa la que quiera verdad la que no pues ahora sí como decía mi abuelita pues no pero la que quiere le pongo su casa su su bicicleta en su casa en lugar de que me paguen no sé por decir alguna cantidad 3 mil pesos mensuales me van a pagar mil y las clases se las vamos a dar por zoom no no estoy haciendo propaganda pero bueno pues eso fue lo que nos dijo la 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 cliente por cierto déjenme decirles que este tema de la pandemia la las plataformas estas de de videoconferencias y demás pues han ido para arriba durísimo o sea el zoom es creo que la plataforma más más este cómo se llama más más que más clientes o más 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 conferencias tiene ahí entonces eso fue lo que hizo nuestra cliente ahí del gimnasio oye vencimiento anticipado hay hay muchos en empresas que cuando tienen contratos muchas cláusulas no las contemplan y una de las que no contemplan es esta del vencimiento anticipado qué quiere decir el vencimiento anticipado lo que yo les decía el contrato de arrendamiento del señor de la de la carreta que vende sus aparatos este telefónicos o sea sus dispositivos esas cosas él decía oye este vamos a darlo por vencimiento anticipado a ver déjame ver tu contrato a ver qué dice vencimiento anticipado no hay ninguna cláusula no hay nada no dice nada entonces hay que tener cuidado en nuestros contratos que venga que diga eso de vencimiento anticipado y lo que le decíamos es mira su contrato vence vence hasta el 2 hasta el 31 de diciembre del 2020 entonces vamos a vencerlo pues no sé al 30 de agosto nos vamos a pedir un vencimiento anticipado del plazo que ya todavía es pactado entonces ahorita en eso estamos viendo con la plaza entrar a este tipo de negociación la otra penalización es en caso de incumplimiento en todos los contratos y en este caso del por ejemplo en la compra venta hubo una penalización en caso de incumplimiento 850 mil pesos entonces hay que ver porque muchas de las veces nos ponen penalizaciones no les damos no nos damos cuenta y a la hora de los incumplimientos no las aplican y nos ponemos en una situación complicada y difícil de poder este dar cumplimiento y nos puede pasar lo que les digo en esta negociación o esta situación más que más que negociación situación entre la compradora y la vendedora del inmueble este que les contó daños y perjuicios no voy a definir que son daños y perjuicios simplemente les quiero decir que en un caso de incumplimiento se pueden generar daños y perjuicios esto es yo dejo de ganar por tu incumplimiento tú que estás rentando un local no me pagas a mí que soy el arrendedor me estás generando daños y perjuicios y entonces yo tendría el derecho a demandarte o viceversa yo no te cumplo como proveedor tuyo no te cumplo y entonces te estoy generando daños y perjuicios porque tú a su vez a su vez no puedes vender tus productos entonces esta cláusula también hay que verla que en nuestro contrato hay que analizarla hay que ponerla si nuestros contactos no vienen en estas cláusulas es importantísimo es necesario que las contemplen que las consideren para futuras ocasiones ahorita bueno pues con lo que tenemos hay que ver cómo podemos ir solucionando esos temas excepción en caso fortuito fuerza mayor también no me voy a poner a explicar una y otra lo que quiere es que entienda entendamos y el caso fortuito fuerza mayor yo se los lo simplificaría en decir es decir actos que no interviene la voluntad de las partes o sea que no interviene la voluntad de la persona como el caso de la pandemia la pandemia fue un caso que nos vino a atorar a todos no nos vino a poner una situación de incumplimiento nos vino a poner una situación de de riesgo y pues no intervenimos nosotros eso fue un tema pues digamos que de la naturaleza la que nos puso en esta situación entonces también hay que considerar estas ocho cláusulas en todos los contratos a partir de ahora y hacia atrás hay que revisar que los contratos que tengamos tengan estas situaciones y en base a estas situaciones poder presentarnos a negociar y practicar aquí traemos un caso de un de un de un de una dinámica ahí contéstenos en el chat ahí me gustaría que contestaran rápidamente miren este es el caso de una empresa que tenemos cambiamos nombres y todo este aquí el tema es que esta empresa se dedica a hacer cremas y temas de belleza nosotros le pusimos nada más cremas faciales y zambús pero lo importante de esto es que tiene cinco trabajadores a los cuales mandó a su casa por temas de de que no es una empresa esencial o una actividad esencial no los mandó a descansar a su casa y quisieran bueno quisieran home office ahí empieza el empresario a tener problemas porque sus clientes le dicen oye ya te pagué algo dame mis productos sus proveedores le dicen oye no soy una empresa esencial entonces no puedo mandarte tu 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 materia prima y y todos tus productos para que tú puedas vender entonces la empresa se encuentra atorada y la idea de este de este ejercicio rápidamente que me ayuden en el chat a contestar estas 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 preguntas que vienen en en adelante miren aquí la primera pregunta que yo les haría es la empresa debería pagarle a sus trabajadores su salario completo solo el 50% y o no pagar nada aquí rápidamente la respuesta correcta sería el salario completo hay que pagarles el salario completo esa es la regla principal luego dos cuáles son las cláusulas en las que debe poner atención para renegociar el con los proveedores el empresario y aquí tenemos tres opciones la opción correcta chiquenla es todas las anteriores porque aquí están en el 1 y en el 2 están puestas las ocho cláusulas que acabamos de explicar la siguiente pregunta cuál sería el instrumento jurídico que tendría que firmar con sus proveedores no aquí tenemos tres opciones uno una orden de compra este el el convenio perdónen perdón perdón es que ahí está el convenio o un contrato no entonces aquí como ya ya hay una negociación ya hay ya hay una actividad previa no ya estuvieron vendiendo producto ya estuvieron comprando ya estuvieran haciendo ya hay ya hay un contrato ya establecido entonces lo que procede ahorita es hacer firmar un convenio no la siguiente pregunta es la empresa dio cuenta que no tiene contratos celebrados con sus clientes qué recomendación le daríamos no tenemos tres opciones qué haces pues la opción correcta la respuesta correcta sería invitarlos a negociar hay que negociar lo que hemos platicado la primera parte de esta charla invitarlos a negociar porque no tengo contratos entonces qué hago oye te invito a que platiquemos a que negociemos y después de que negociemos pongamos en blanco y negro esa negociación la firmamos y entonces ahora sí ya entramos al orden ya tenemos un documento en el que se van a establecer cuáles son mis compromisos mis obligaciones y cuáles son las de mi contraparte y finalmente la última pregunta es una vez negociado los términos con sus clientes qué debe hacer la empresa a lo que les acabo de decir la opción 2 firmar los acuerdos tomados en un convenio ahorita sí aquí este me decía mi abuelita hijo las palabras se las lleva el viento entonces siempre hay que tener un documento que nos permita con toda tranquilidad y con lo que hemos negociado qué consejos yo te daría a ti como empresario y a ti como emprendedor para que lo consideres dentro de tu plan de negocios que no puedes olvidar a partir de este momento porque esto se puede convertir en un tema mayúsculo y si tú ya le dedicaste tiempo como emprendedor a generar un negocio lo mejor es que salgas con el pie derecho y tu empresario que ya estás funcionando con esos temas de la nueva normalidad es importante que empieces a meter orden en tu empresa y primero tengas tus contratos laborales el tema de la subcontratación que es el abusor sin famoso también es un tema que hay que hay que tener cuidado porque hoy con esas regulaciones que quiere hacer las que tiene trabajo y este en este tema se van a poner un poco más tensas las situaciones en los negocios la oficina en casa que hago con mi con la oficina en casa si no lo tenía yo planteado o planeado en mi empresa entonces hay que mandar a mi gente a trabajar a su casa y cómo le hago que tengo que hacer y luego vamos adelante un reglamento interior de trabajo prácticamente ninguna de las empresas que hemos tratado este tiene su reglamento interior porque dicen que no es necesario como que para qué se lo das a partir de esta nueva normalidad a partir de estas de esta administración estos documentos se vuelven indispensables para todo empresario incluso para todo emprendedor un manual de recursos humanos no se diga ahorita van a ver el tema y finalmente hay un tema que es la norma 035 que en octubre de este año entre su segunda etapa que es una norma que va a determinar los factores psicosociales que se presentan en las empresas con respecto a los trabajadores entonces si eres empresario seguramente que ya debiste haber escuchado de esta norma 035 si eres emprendedor igual igual no la escuchaste pero también es importante que vayas considerando este tema en tu proyecto cláusulas que debes de cuidar en los contratos laborales miren aquí hay varias pero yo me voy a me voy a me voy a este a centrar en un par de ellas nada más una de ellas es los servicios que deben de que se deben de prestar es importante que todos los empresarios ustedes emprendedores cuando tengan empezando a hacer su negocio contratar gente deben de establecer cuáles son las funciones hemos visto contratos de de empresas que tienen contratado al gerente pero tienen un contrato donde empezó como office boy o como mensajero entonces el tema es que hay que determinar este cuáles son los servicios ya que actualizar el contrato el lugar o lugares donde debe prestar el trabajo lo que decíamos de la del tema de de si hoy tenemos como office hay que ponerlo en el contrato y eso lo tenemos que tener avalado respaldado por nuestra política de de home office y por nuestra política de recursos humanos y esto yo hablaba de los factores psicosociales de la norma sólo 35 una de las cosas que va a revisar y a llegar esta norma es que el ambiente en donde se encuentran nuestros trabajadores esté lo suficientemente agradable para que no haya trastornos psicosociales de los trabajadores la duración de la jornada es importantísima porque eso también cuenta 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 para para estos temas de los factores psicosociales y muchas empresas por lo que ustedes quieran y manden no cumplen con contener este las jornadas de trabajo definidas como dice la ley de trabajo y finalmente una 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 cosa que es importantísima es la designación de beneficiarios la ley de trabajo se reformó el primero de mayo del año pasado sí sí fue el año pasado y este estableció que todos los trabajadores de todas las empresas deberían de poner en los contratos que firman con sus trabajadores la designación de beneficiarios para estos casos que aquí mismo estamos estamos viendo la subcontratación dos cosas les quiero decir en el tema de la subcontratación es un tema de prestación de servicios no es un contrato laboral y dos si tú no cumples con lo que dice la ley del trabajo en temas de la ley de seguridad social puedes terminar siendo el patrón sustituto de las personas a las que no contratarse de manera de origen como empleados y terminas asumiendo todas las obligaciones que no que no tenías por tratar de hacer un contrato de prestación de servicios el que el el home office mira una de las cosas que yo les quiero plantear aquí es ahora o antes del tema del del cobit porque algo ahora va a ser así antes y después el antes era que tú ibas y tenías una jornada de ocho horas y tenías ahí una jornada o tenías a tus empleados una jornada de ocho horas y por eso los evaluados y por eso decíamos aquí está ocho horas están cambiando perfecto pero con ese tema del cobit y el tema del home office ya no va a ser lo mismo ahora tú tienes que plantear y centrarte con tu gente de recursos humanos este y tú como emprendedor tienes que considerarlo en tus proyectos y en tus desarrollos en tu plan de negocios tienes que considerar cómo vas a evaluar ahora a tus trabajadores y luego la forma de evaluar a tus trabajadores va a ser ahora por objetivos porque va a estar muy difícil que si soy empleo tuyo y me mandas a mi casa a trabajar pues seguramente que a lo mejor voy a estar trabajando hasta más horas o a lo mejor al revés no voy a estar trabajando las ocho horas que dice el contrato entonces es un tema que hay que ver en ahora a partir de este tema de las de la nueva normalidad el reglamento de trabajo miren esto también es un tema que yo les recomiendo a los empresarios y a los emprendedores cuando empiecen ya a contratar gente que también lo consideren que no lo tienen en el saco roto porque también es un tema del reglamento interior de trabajo el reglamento interior de trabajo se establecen entre otras cosas las que estamos aquí aquí pactando y este tipo de situaciones para la autoridad ahorita está haciendo mucho énfasis porque ahorita a partir de octubre va a hacer visitas a las empresas para ir checando que nosotros estemos cumpliendo con eso y el tema es que le van a preguntar a los trabajadores y conocen este tipo de cosas es más si conocen el reglamento interior de trabajo y si no lo conocen va a ser un tache mal malo bueno por si el tache es malo pero bueno va a ser un tache para la empresa no entonces no nos arriesguemos no nos arriesguemos a ese tipo de situaciones el manual de recursos humanos antes de la pandemia tuvimos la invitación a una empresa que la fuéramos a revisar a hacer una una un dictamen de cómo estaba para el cumplimiento de la norma 035 y una de las cosas que que nos dimos cuenta es que tenía sus contratos de sus colaboradores no pero con con este funciones que tenían de tres cuatro años anteriores a las funciones que actualmente cuando fuimos a revisar la tenían y una de las cosas que no encontramos fue un reglamento interior de trabajo entonces ahora se convierte en una herramienta para sacar palomitas frente a las auditorías que nos va a hacer las que trae el trabajo en estos temas de de temas laborales una de las cosas que tenemos que señalar es aquí cuáles son las funciones que va a desempeñar nuestro trabajador no se vale poner en los contratos y eso se los digo por experiencia no se valen poner en los contratos el trabajador realizará todas las funciones que y estará a disposición del patrón no o sea imagínense esa redacción en el contrato y todo lo que cabe ahí entonces independientemente de todo lo que cabe ahí cuando venga la autoridad a revisar el cumplimiento de estas normas le van a preguntar al trabajador y tú sabes cuáles son tus funciones no no lo sé o dicen que yo hago estas y saben déjenme les platico tres segundos una 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 experiencia que tuvimos uno de nuestros clientes sufrió un robo de la empresa de unos cuantos millones de pesos entonces nos pidieron que fuéramos a hacer a presentar una denuncia ante el ministerio público y me narraron los hechos pusimos los hechos y este lo que me dijo la empresa es mira este juan pérez tenía que hacer a b c y d y por no haber hecho el a b c y d que tenía que hacer por esa razón permitió o se facilitó la entrada de los delincuentes y por ello nos robaron este estos este dinero yo la puse lo hice fuimos y presentamos la denuncia el ministerio público nos dijo yo pues muy bien está muy bien muy bien descrito muy bien descrito tu denuncia nada más que fíjate que quiero pedirte un par de cosas por si como no a verles yo dígame qué es que necesita primero tú aquí me dices que juan pérez tiene que hacer a b c y d bueno primero necesito su contrato donde diga que el señor tenía que hacer a b c y d segundo quiero ver el manual de recursos humanos donde diga que el puesto del señor tiene como funciones el a b c d que tú dices y tercero quiero conocer el reglamento interior de la empresa no donde dices que cuáles son sus prestaciones y cuáles son sus obligaciones en el en el perfecto pero no sólo quiero que me restaigas quiero que en esos tres documentos aparezca el nombre firma y fecha en la que el trabajador tuvo conocimiento de eso porque entonces con eso sí encuadro la conducta no y entonces si podemos pues actuar en contra del trabajador porque efectivamente incumple a bueno este esto fue hace un año y entiendo que todavía la 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 denuncia porque ya ahorita ya no estamos trabajando con ese con esa empresa no todavía siguen ahí atorados en la en la integración de la carpeta de investigación porque no tiene la empresa no tiene esos documentos qué queremos con todo esto como decíamos al principio oye que no llegues a un escenario difícil que no llegues a un tema donde te tengas que poner en suspensión de actividades no donde dejes de operar porque no tienes todo este tema y nada más así como para dejarles la inquietud en el aspecto fiscal por ejemplo la el código fiscal establece que las empresas solamente se pueden poner en suspensión de actividades por dos años no y esto no los limita o no les exime de seguir presentando sus declaraciones qué significa que te pongas en suspensión de dos años si puedo en en la crisis del 95 y otra adelante que me tocó muchas empresas se pusieron en suspensión de pagos de hecho hay hoy hay muchas empresas que desde esa época están en suspensión de actividades entonces el el tema aquí es que la autoridad ahora te dice ya no puedes más de dos años si tú tienes más de dos años en suspensión de actividades te voy a dar chance que te pongas uno más pero el tercero que te doy chance ya tienes que entrar a operar de nueva cuenta la empresa entonces te metes en un tema fiscal no es recomendable si eres una sociedad mercantil bueno vamos a entrar en temas de disolución y liquidación de la sociedad como hemos visto el caso una de las noticias que leí hace un par de semanas una semana que fue en puebla que cuando empezó ya el semáforo naranja o algo así la empresa en puebla hablaron y dijeron que 900 empresas ya no podían regresar a la operación y estaban entrando en un proceso de disolución y liquidación ya no puedes operar tu empresa tu negocio el dinero que le invertiste tu negocio el esfuerzo que le pusiste el sacrificio que hiciste tu familia que hiciste tú por echar a andar tu negocio adiós se acaba el tema y finalmente un tema de quiebra yo hablaba hace rato de este banco como famsa que está ahorita ya pidiendo la el tema de la quiebra en estados unidos aquí en méxico con la ley de quiebras basta con que dos acreedores tuyos decidan este pedirle a quiebra y con eso ya adiós este adiós tu empresa y luego entramos aquí un tema de prelación de créditos y porque tocamos un tema de prelación de créditos porque después de los acreedores este preferentes vamos a tener vamos a tener al fisco o al sal y a este a los trabajadores que son preferentes a ti y a los demás acreedores que no tienen créditos privilegiados entonces todo el esfuerzo que hiciste de tu negocio en esto puede puede terminar si no ves esta parte junto con todas las otras áreas de tu empresa o sea aquí tienes que ver la parte y el todo para poder sacar adelante ese negocio esa empresa a la que tú le has dedicado toda tu vida y ya finalmente con esto quiero terminar con estas cinco conclusiones o cinco consejos primero haz un inventario de contratos y convenios de tus clientes y proveedores cuántos tienes cuántos te faltan no tienes ninguno bueno es momento de que empieces a hacer tus contratos que empieces a ver y hablar con tus proveedores con tus clientes y empieces a armar tus convenios donde puedas establecer los derechos y obligaciones como lo dijimos hace rato revisa tus contratos laborales es importante que los revises y que los tengas he tenido algunos comentarios de algunos los clientes que me dicen oye no es que yo no tengo contacto porque si no después el trabajador me va a demandar y si no después el trabajador no sé qué y mi respuesta es si tú no entregas un contrato el que corre más riesgo eres tú porque digamos que tú estás obligado a probar que lo que tú dices o lo que tú niegas está puesto en un contrato el trabajador basta con que diga oye a mí no me pagó mi sueldo a mí no me a mí me corrió indebidamente a mí me me debe vacaciones a mí no me dio los bonos que le da todo mundo no es lo único que basta y tú tienes que demostrar con tu reglamento con tu manual de recursos humanos con tu contacto que si estás tú en lo correcto y no el trabajador no previo a la negociación revisa las clases que serán objeto de ésta no negocio sin saber qué vas a negociar no puedes llegar ahí a jugar a la gallinita ciega y no saber qué voy a negociar porque entonces pierdes la negociación si no sabes qué quieres que estás dispuesto a ceder mejor pues tómate más tiempo analiza bien las cosas y siéntate a negociar no pero no sólo no sólo te sientes a negociar hay que escribirlo hay que sentarse a escribir ahora muchos ya lo que utilizan es una computadora entonces pues llévate tu computadora empieza a negociar y empieza a escribir y no te levantes de ahí hasta que no quede firmado el documento porque si tú lo negocias te levantas de ahí y después mandas el documento luego ni te acuerdas se te olvida ya después la gente la otra parte se enfría y ya no pasa absolutamente nada nada más les cuento rápidamente que en este punto me tocó justamente en el 2000 en el 2000 trabajando para un banco me acuerdo una negociación justo que estuvimos nueve y diez de mayo del 2000 del 2000 trabajando en un despacho porque tuvimos un cliente yo creo que ha sido de los más duros que me ha tocado para negociar pero nadie se movió porque era un crédito de varios bancos con con esta empresa éramos varios bancos y esta empresa ahí y no nos movimos dos días ahí encerraditos para hasta que al final se firmaron los contratos y salimos de la negociación pero eso es eso hay que hacer porque después se te olvida se te pasa y adiós y de nada sirvió y ya finalmente la última conclusión o consejo que te puedo dar es que todo esto es con el objetivo de que tu negocio continúe y obviamente esto va a generar una o si va a generar una mejora de flujos entonces esta es la idea esto es lo que queremos queremos y queremos que tú como empresario como emprendedor los tengas a la mano los pongas en práctica y ahorita terminando esta negocio esta charla empieces a arrastrar el lápiz empieces a ver lo que te hace falta lo que tenga y lo que tienes para cuando ya salgamos en la próxima semana que estén en el semáforo verde o no sé qué semáforo sigue pues ya puedes estar tú todo tranquilo y todo no sé qué semáforo sigue sí exacto o sea no sé qué semáforo siga pero es el que siga tú debes de seguir justamente con con tu negociación no bueno hasta aquí mi participación hasta aquí este mis comentarios si hay dudas comentarios creo maestra abrimos la sesión de preguntas y respuestas y con todo gusto quedo a sus órdenes muchas gracias gracias maestro carlos muy 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 interesante y enriquecedora su conferencia maestro en estos momentos tan críticos y difíciles y complejos para todos sí sí pues si alguien tiene alguna pregunta y de este alzar la mano y como y preguntarle al maestro carlos por favor alguien tiene alguna pregunta para el maestro para si no tienen preguntas miren esta frase se me olvidaba esta frase es hermosa es hermosa la 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 frase está que el éxito no es definitivo el fracaso no es fatal lo que realmente cuenta es el valor para continuar es lo que tenemos que hacer adelante perdón pero se me no no se preocupe maestro muy interesante sí esto también el maestro nos hace favor de poner su última diapositiva en donde pone sus datos de contacto y el link porque no pudo abrir el chat ahí está el link de registro para que se valga la redundancia se registren en la liga pongan sus datos correctamente pues maestro creo que ya no hay ninguna pregunta todas las preguntas por el chat agradecemos también a la licenciada sandra gaminio que es parte de su equipo que estuvo dando en tiempo y forma las respuestas a todas las inquietudes de los participantes y pues por el momento es nada más agradecerle muchas gracias maestro carlos por su tiempo por su conocimiento su experiencia y pues también a todos los participantes que tuvieron también ese tiempo de darse para tener mayor información para sus tomas de decisiones en el día a día y pues a nombre de nuestra institución aparte de este de parte de nuestra directora la doctora la maestra aimé gutiérrez le damos nuestra nuestra gratitud y esperamos que en algún otro momento pueda usted también volver a compartir su conocimiento y experiencia y concluyo con una frase que es el eslogan de nuestra institución que es universidad del valle de méxico por siempre responsable de lo que se ha cultivado muchísimas gracias a todos y tengan una muy buena y excelente tarde hasta luego hasta luego y Gracias por ver el video